Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a preparar carne en salsa. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Tengo kilo y medio de magro de cerdo ya troceado, dos cebollas picadas, un pimiento rojo y uno verde también picado, una cabeza de ajo, cinco zanahorias que las tengo peladas, dos cucharadas de tomate frito, un poquito más de medio vaso de vino, sal, pimienta, cúrcuma y aceite de oliva y dos hojas de laurel. Lo primero salpimentar la carne, un poquito de pimienta y sal. En una sartén he puesto aceite a calentar, vamos a echar la carne y la vamos a remover hasta que tenga color. Una vez que la tengamos la vamos a retirar y reservamos el aceite que después nos va a servir para hacer un buen sofrito. En la olla rápida voy a echar el aceite como he utilizado de freír la carne y le vamos a agregar la cebolla picada y seguidamente el ajo. El pimiento rojo y el pimiento verde y todo esto lo vamos a rehogar y vamos a dejar unos minutos que se poche a fuego medio bajo. Cuando lo tengamos le añadimos las dos cucharadas de tomate frito. Este sofrito va a ser una salsa buenísima para la carne. Cuando lo tengamos bien pochadito le agregamos la carne que la teníamos reservada, que la habíamos frita anteriormente y vamos a removerlo todo junto para que coja sabor. Esto lo mantenemos así 3 o 4 minutos. Y a continuación le vamos a echar pimienta, sal, cúrcuma y las dos hojas de laurel. Lo movemos bien para que todo se integre y lo vamos a dejar que se guise un rato. Está tomando una pinta muy buena y un olor muy rico. Le vamos a agregar también la zanahoria ya cortada. La integramos y dejamos otros 5 minutos que se guise. En este momento le vamos a añadir el vino. Lo vamos a mover nuevamente y lo vamos a dejar hasta que empiece a hervir. Cuando lo tengamos, pues vamos a cerrar la olla. Le vamos a poner 10 minutos a alta presión. En mi caso lo tuve que dejar 5 minutos más porque la carne no estaba lo suficientemente tierna. De modo que le podéis dejar 15 minutos. Fijaros que buena pinta y voy a emplatar para que veáis mejor el resultado. Ya está terminado el plato de carne en salsa. En este caso he utilizado magro de cerdo. Tiene un olor espectacular. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar al dedito para arriba un like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo. Gracias por seguirme. Chao.